Vosotros, en cuenta de una red de prensa anterior, anunció que el web está planificando para prestar 50 millones de florín para el gobierno. Ahora, me quiero confirmar que el web presta la placa para ayudar al gobierno con ello. El proyecto como web, para que se cumpla con el gobierno. De manera que el web no está pidiendo para prestar la placa, no está pidiendo para otro envío del gobierno también prestar la placa. Vosotros, en cuenta de noticias, no hay duda que está ligada en noticias cuando sale con el gobierno de Holanda a decidir que no está refinanciando el débit de los países de Uruguay para bajar el interés. Me está comprando que el gobierno de Holanda no puede dar el gobierno a ocasionar un desastre financiero aquí, una decisión y autorización para re-financiar el débit de bajar el gasto aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el gobierno de Holanda? ¿Qué pasa con el gabinete de 1 y 2? Lo hace con el semestre refinanciado debe de bajar el gasto aquí. ¿Y tú re gasto con el par? ¿Tú re placa con el par? ¿Qué pasa con el AFP, lo hace con tu re placa y con el par? ¿Y lo gasté? Sin duda. ¿Y lo malgasté? ¿Y ahora qué pasa con el gobierno de Holanda? No puede dar el AFP seguir a malgastar el placa del pueblo aquí para sobre nuestro aporte de elección. Y en un dado momento, ¿es que ocasiona el problema aquí? No puede resolver el problema aquí. Pero no tiene duda que hay presión con el gobierno que está poniendo todo el venido del gobierno de Holanda. Para no prestar placa, para no tener placa. Y cuando, bueno, ¿no está de aporte de elección? Todo el placa aquí con todo el venido del gobierno que está prestando, para no tener placa aquí con el 22 de septiembre, para no tener placa de campaña. Para no tener placa aquí con la placa de los pueblos. Y ahora, específicamente, en el 50 millones de florines de AFP, obviamente, ¿no está premerando? Y sé que me quiero alertar a los pueblos de aquí. ¿No está premerando la consecuencia de los préstamos de AFP para el gobierno de la placa? ¿No está premerando su propio inversión? Para prestar el gobierno de la placa aquí. Está como si fuera, el abio y el corriente no está caro suficiente para los pueblos. Pero el gobierno de Aruba no está importando el problema financiero. Las familias también tienen dos costos de vida están altos. El abio y el corriente están altos y otros otros costos están altos. No. El gobierno de la placa no tienen placa. Aquí, sin importar, hay consecuencias para vivir de los pueblos. Exactamente, lo que nos muestra por el fin de ayer, 22 de septiembre próximo. Y luego, aquí, me dice, ¿no está premerando la placa? Luego, con el futuro de tu familia en Aruba, con vivir de los yunos, de los pueblos, de los pueblos. Aruba aquí es un gran país. Los pueblos son un culto y digno pueblo. Nos merece un gobierno que vaya a atender el problema de los pueblos y lucha para mejorar la vida de la gente de los pueblos. Nos lo merece seguir que ocho hayan aquí con hacer en los pueblos tanto daño. Pese a mi mes, me queda para los pueblos, con nosotros lo ponen un fin. Nuestra aquí, 22 de septiembre, y considera 22 de septiembre no solamente un día de elección, pero en la gueta un día de justicia. En mes, este es un día de justicia y liberación de los pueblos. Dicón, liberación, pues, por nosotros lo libra. De gobierno más antipueblos va a castigar a los pueblos de los últimos ocho años de historia en los países.